Hizo las cosas mal y a lo por atrás, hizo todo lo que Alfa dice que hizo con nosotras, quizás se vaya. Bueno, no vamos a enterar por la placa si se queda, es porque realmente es honesto y todo. Exactamente. Si se va, es porque la gente ve. Así que voy a hacer lo mismo que eso ya cuando pongo en manos de la gente. Yo voy a elegir confiar, como ella dijo conmigo, voy a elegir confiar. Yo no quiero hacer campaña. O sea, por Jú todo bien, pero si tengo que hacer campaña, pues la verdad. Sinceramente, es como que prefiero no hacerlo. Yo el día del baile voy a hacer como que sí, 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 sí. Voy a apartarme, pero no, no. A ver, por Jú sí. A Jú, pero se vaya y eso. Pero no le voy a estar diciendo apoyar a Romy, porque lo mismo que vos me estás diciendo para mí es completamente correcto. Y a ver, a mí siempre me quedó haciendo ruido cuando Alfa le dijo, decirle lo que dijiste de Koti aquella vez. Y yo como que dije, ¿por qué le dice eso, entendés? Porque si ella no dijo nada, él no tiene por qué decirle eso. Y él no está por mandar frente a Romy, ni en pedo. Ese día se le escapó, no me siento yo. Y ella como que le dijo, a ver, ¿qué dije? Como diciendo, che, ¿entendés? No seas pelotudo. Entonces siento que hay algo ahí raro. Pero por eso, fuerza, ya no voy a hacer. Por eso no quiero mandarme al frente ese día, no sé cómo voy a hacer, pero... Igual que siempre en las fiestas de ansiedad decimos que apoyamos las campañas, campañas, y las todas en placa, el lugar que hizo campaña conmigo, fuiste vos. Nunca... Sí, no, te voy a tratar de hacerla loca, nomás esta vez como que... Sí, o de última me alejo y hago como que estoy haciendo y nada. Porque la verdad... Porque la verdad... Lo que decía es completamente cierto. Y certero. Que es lo mismo.